Marcela Feudale sobre su nuevo trabajo, tengo muchas ganas de vivir de esto, mientras espera el regreso de Show, Smash, se animó y comenzó con un nuevo proyecto que diseño durante mucho tiempo. La locutora de Show, Smash, Marcela Feudale contó que hace años que tuvo la idea pero recién ahora finalmente se decidió a concretarla. Por eso, abrió su canal de YouTube y publicó distintos vídeos en los que combina todas sus pasiones. En los vídeos muestra lugares históricos a través de imágenes, anécdotas e información que recolectó en más de dos décadas de viajes por el mundo. En publicaciones de 15 minutos, la locutora relata cómo son los distintos lugares. Cuenta su experiencia y la historia de cada ciudad o punto turístico. En diálogo con Clarín, la locutora dijo, este año me pregunté por qué seguía aplazando esta idea. Empecé a buscar grabaciones de mis viajes y me di cuenta de que tenía muchas buenas historias. Las altas y las bajas del Super Bailando 2019 a un mes del comienzo. Feudale es profesora y licenciada en Historia. Es integrante del programa Implacables que se emite en Canal 9. Además, conduce los ciclos radiales Show Attack en FM 1-103,1 y Feudale Café en FM Cielo 103,5. Los primeros tres destinos que abordará son Pia Chanabona, en Roma, El Campanil, en Venecia y la Calle del Oro, en Praga. Todas las filmaciones son realizadas en su totalidad por ella. Hago todo, la edición, la locución, la investigación. Es toda una construcción personal que me da mucho placer, afirmó y agregó, es tratar de contar historias que tienen que ver con el mundo y un poco de historia política. Cada 15 días realizará una nueva publicación en su canal, llamado, Marcela Feudale. Marcela Feudale sobre ser madre, pienso que sufriría mucho, el estreno es martes de por medio. El próximo será sobre el Palacio Ducal de Venecia, donde estuvo detenido Giacomo Casanova y el filósofo Giordano Bruno, adelantó, a su vez, dijo que la intención es convertir el proyecto en algo económica redituable. Feudale, tengo muchas ganas de vivir de esto, de lo que sé de historia y de viajar por el mundo. El buen impacto que tuvieron los vídeos me entusiasma, dijo Feudale. Además, espera por el regreso de Show, Matt, para celebrar los 30 años del ciclo. Afirmó que le encantaría volver a bailar y dijo, yo siempre me involucro en todo, y es divertido bailar, de lo más lindo y alegre del ser humano.